El expresidente Belisario Betancourt, quien gobernó Colombia entre 1982 y 1986, falleció en la clínica Santa Fe en el norte de Bogotá este viernes. Durante su mandato, Betancourt debió encarar una de las más graves crisis de orden público de la historia nacional en dos frentes. Por un lado, los fracasados diálogos de paz con el M-19 que derivaron en la toma y holocausto del Palacio de Justicia, y por otro, la sangrienta guerra del cartel de Medellín en contra del establecimiento colombiano. El domingo habrá una misa en el Gimnasio Moderno en memoria del expresidente en Bogotá. Lamento la partida del expresidente de la República, el gran amigo Belisario Betancourt Cuartas. Él tuvo una vida de muchísimo patriotismo, devoción por Colombia, apoyo a la cultura y un gran ejemplo de trabajo y de superación personal. Un hombre que surgió de la Antioquia profunda, de Amagá, y construyó un proyecto de vida cercano siempre a la agenda social y con ello llegó a la presidencia de la República. Hoy lo recordamos con afecto, su obra de gobierno, su obra como hombre público quedará en la memoria de todos los colombianos.